Quiero agradecer a todos los legisladores, federales y locales, porque se necesitaba para esta reforma constitucional dos terceras partes de votos. No es mayoría simple, no es la mitad más uno, eran dos terceras partes, porque es una reforma constitucional. Se logró en la Cámara de Diputados, ahí se aprobó por primera vez, se tuvo mayoría, porque hubo un partido que votó en contra, pasó al Senado y la aprobación fue casi por unanimidad, todos los partidos en el Senado. Y luego, como se trata de una reforma constitucional, pasó a los congresos locales y se requiere para su aprobación de la mitad más un congreso. Y ayer ya se lograron 17 aprobaciones, de 18, 17 votaron a favor.